Eres la más bonita que conocí Desde aquel instante que yo te vi De ti, de ti, tuve deseos Solos de ti, de ti, de ti Tuve deseos, solos de ti Y la invité a bailar y me dijo que no Pero yo insistí y lo conseguí En medio de la pista enamorado nos ven bailar En medio de la pista enamorado nos ven bailar Que noche tropical la que pasé contigo Nunca podré olvidar tu cuerpo tan sensual De ti, de ti, tuve deseos Solos de ti De ti, de ti, tuve deseos Solos de ti La luna vi brillar en el manantial Toca a los guamaleros Y así me dijiste que sí De ti, de ti Tuve deseos Solos de ti De ti, de ti Tuve deseos Solos de ti Que noche tropical la que pasé contigo Nunca podré olvidar tu cuerpo tan sensual De ti, de ti Tuve deseos Tuve deseos Solos de ti De ti, de ti Tuve deseos Solos de ti Sinceros de ti